A continuación uno de los luchadores más polémicos de la vida Guapo, fuerte, con ustedes el árbol No puede ser, bueno, bueno mi querido árbol, pues hazme el favor de sentarte Porque a continuación te voy a presentar, pues alguien que conocemos de hace mucho Ah, estuvimos con él hace un año, así es, él es alto, fornido y bastante bien parecido Es 100%, no, 1000% guapo No te equivoques, mi hermano Ay, el hermano del árbol Es 1000% guapo ¿Qué pasó, mi querido señor? Permíteme darte una mano Sí, señor Don Schofer, sí, señor Ay, también Bien, señor Don Schofer Ay, ahí está, encuentro de hermano Ya están, vemos cómo fornican ellos entre familias Te das cuenta, te das cuenta la felicidad que siento Yo también De estar con mi hermano ¿Te das cuenta? Ahora entiendo por qué el perro aguayo tiene esa frente Ya entiendo Ah, no, no, mi querido Schofer, un aplauso a Schofer, cara ¿Cómo está, señor? Siéntese, siéntese en mi lugar, yo nunca he dejado que nadie se siente Gracias ¿Usted sí? No, no, no Si tienes algún inconveniente No, no, por favor, ¿qué me viste cara de...? Primero la familia, primero la familia Sí, señor Don Schofer, sí, señor Don Schofer Aquí pónmelas Ponte ahí, este, mi querido árbol Yo con todo gusto me voy a sentar aquí Estoy feliz ¿Cómo has estado, Schofer? Pues la verdad Estoy un poco decepcionado porque Después de tener el pelo güero, rubio Así es, éramos tú y yo Empieza a salir lo árbol Lo árbol, ¿y cómo va la resina? No me gusta, no me gusta, la verdad, pero Pues la verdad veo que tengo un hermano bastante bien parecido ¡Venlo, venlo! ¿A poco no está hermano? Sí, 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 señor Don Schofer, sí Vamos a ver Sí, señor Don Schofer, ya pasó Vamos a ver lo que hicimos hace un año con el Schofer Ahí para que lo vayamos comentando Cuando eran, pues eran amigos, ahora ya son infames enemigos, ¿no? No, no, somos de la familia Así es, mira, ahí está, pues como nos tratabas tú Todo esto que yo te acabo de enseñar Tú ya estás listo para enfrentar a cualquier lucha de los árboles Mira, mira el árbol De la familia, mi querido Schofer, sin duda Mira, mira, pobre árbol Espérate, espérate, Schofer, ahorita vas a ver cómo se pone la onda Mira, ahí está, el árbol ahí no sabía Ahí nada más gritaba, Virgen Santa, ayúdenme, por favor Ahí lo vemos ¿Te acuerdas, mi querido Schofer, ya hace un año? Cuando el árbol no tenía tetillas Que te ves más grande Pues es que el año este ha estado, pero bastante pesado, mi querido Schofer Si tú sabes, tú y yo nos conocemos justamente de aquel, pues, mundo ¿Qué pasó? ¿Eso? Eso, mira, ahí está la familia Sangre de la familia, no puede ser Mira el árbol ahí, qué bonito Ahí está igualito, mira nada más No te sientes orgulloso, Schofer, mira La verdad sí, eh Mira Que lo haga aquí otra vez Ah, que lo haga 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 Pues es entre familia, mi querido árbol, pues, ya qué Pues, Virgen Santa Necesito un buen rival Necesito un buen rival Ah, ¿qué pasa? El señor T El señor T Hay que ayudar A ver, pásale Pásale, mira nada más Ay, Virgen Santa Esto ya se está convirtiendo en la arena México Ay, co de tu madre Este sí Este sí me salió un gorilón Como pesado ¿Cómo te llamas este luchador? Kamala Pero tu nombre de luchador, ¿cuál es? Les Wyn El Manzanita Guerrero, ok Venga, mi Manzanita ¿Qué le vas a ir a dar una clasecita? Tienes que estar acá de guardia Ok Bien, árbol Bien, árbol No puede ser Eso, árbol ¿Te das cuenta? Al que había aprendido No seas mentiche Sí, señor Don Shocker Sí, señor Don Shocker Otra cosa Con la mamela no se meta No, señor Cuidado Cuidado ¿Cómo se está hablando? Espérate, cuidado ¿Estás bien, Manzanita? ¿Todo bien? ¿Quieres otro round? Ok Pues entonces, pásale Se paró Empezó yo, sí Bueno, mi querido Don Shocker ¿Cómo vamos de tiempo? Ahora el señor T Dos minutitos Hay una persona aquí en este foro Pues que él es muy fuerte Inclusive hace temblar la tierra Él ha dicho ya varias veces Que tú Dijo La otra vez dijo Ay, el Men Shocker Ese me la pellizca Así dijo Le pega a los niños Le pega a los niños Y la otra vez Abusó de uno de ellos Inclusive Por eso está aquí arraigado Por eso está aquí arraigado con nosotros Suéltala Pásale Un aplauso al señor T Por favor Mira, mira Para que veas un saltito Señor T Mira para que veas Duro Duro No, no, no Pero si no podemos Aventar un ron Quiere llorar Quiere llorar Un ron Si, si nos aventamos Un ron Se lo avientan Bueno Pero ayer no le dijiste Vamos a un corte Porque esto está que arde aquí Al parecer está expulsado De la academia Del mil por ciento Guapo está ardido Y al regresar del corte Veamos qué pasa Si quieres ver más Pide Xa TV a tu sistema de cable